de cinco años, yo creo. Las he tocado en varios lugares y con esto me he defendido o con esto me he presentado como cantautor y en este proyecto decidí presentarlas al grupo y ellos decidieron también tocar y acompañarnos en este proyecto. A ver, cuéntanos Iván, ¿cómo te acercas al grupo? Bueno, yo soy amigo de Rodrigo, ya tenemos también algunos años conociéndonos en lo que es el círculo de la música, yo antes he manejado ritmos latinos con el grupo Resistencia Brava, entonces ahorita yo pude tener la suerte de encontrar a Rodrigo nuevamente y poder integrarme a esta banda, Fusión Kimbao, esa es la causa de que por cuestiones del destino hemos coincidido. Y David, cuéntanos, ¿cómo viene el nombre de Fusión? Ah, bueno, esa es una pregunta que creo que deberían responder ellos, o sea, yo también lo sé, ¿no? Viene Kimbao significa loco, es una palabra también de origen africano y hace referencia a esto, ¿no? Hacer algo loco, lo que nos salga, lo que vayamos adquiriendo la experiencia y podamos exponer a la demás gente. De ahí sale el nombre, pero bueno, ellos son los que nos seleccionaron. A ver, platican. Yo no. Bueno, pues buscábamos un nombre que agrupara y que no nos catalogara, no nos etiquetara bajo una misma cosa, ¿no? Como muchos grupos son, este, son, quién sabe qué, o la clave de son, ¿no? Sí, en la grafía. O sea, siempre es como poniendo en el son. Muy rapidísimo, ¿no? Sí, o como cuando ponen, este, expresarte o así, o sea, siempre es como muy predecible, ¿no? Entonces, lo de Fusión era, pues, precisamente decir, bueno, no somos, sí somos esto, pero somos un poquito más allá, ¿no? Musicalmente. Así es. Y bueno, ahorita la canción que tocaron, ¿cómo se llamó? Por cierto, no les pregunté. Se llamó, ya no. Ya no. Y tienen algún, alguno de ustedes, alguna influencia. Bueno, todos tenemos influencias, desde el rock al son. Este, trova, como dijo este Alejandro, él viene del mariachi. Este, el kato viene de, del jazz. Este, Leon viene de la música más afrocaribeña. Este, Rodrigo viene de la música, del rock, este, ¿cómo se llama tu rock? Progresivo. Sí, o sea, ¿tú eres roquero? Pues sí, según yo. ¿Por qué? Desde todos, bueno, pues, se ve así como el más serio. Es que es un señor. Se acabó de casar. Ah, felicidades. Se acabó de casar. Cambió su vida. Es algo radicalmente. Se tuvo que cortar su cabello y todo. Era darketo. Ah, con razón. Una agradecimiento. ¿Y luego? Pues, realmente, las ideas musicales, pues, vienen de diversos lados, ¿no? Los arreglos, pues, los hacemos entre todos, pero hay cosas que, por ejemplo, del rock progresivo me gusta aplicarlas en donde, pues, nadie se lo veo colido, creo, que es el son, ¿no? O ritmos caribeños, ¿no? O sea, decir, Fusión Kimbao tiene influencia de Yes o de Ramiata Fornería, Marconi, o de grupos así un poco más raros, ¿no? O Campbell, en fin, ¿no? O sea, eso también nos enriquece, ¿no? Y todo lo que nosotros sabemos que traemos de diversos lados, pues, lo hace mucho más interesante. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos tocan otra canción? Y ahorita seguimos platicando. Con todo gusto. Porque es a lo que vinieron a deleitarnos en oído. ¿Cuál es lo que van a interpretar, Iván? Se llama Fruta Menuda. Fruta Menuda. Ok. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. A donde es el mismo sol, pero yo lo traes ¡Ah, bella cumbre su belleza! ¡Ah, nuevos días, señorita! ¡Para buscarse para la noche! ¡Para un poco más allá! ¡Ah, bella cumbre su belleza! ¡Ah, bella cumbre su belleza! ¡Ah, las frutas ganarán! ¡Sólo te podrán! ¡Ah, las frutas ganarán! ¡Sólo te podrán soñar! ¡Ah, bella cumbre su belleza! 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 y 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